¡Hola! Soy Daniela Rodríguez de ESPN Deportes. En esta ocasión hablemos de la importancia de la victoria de Chivas contra Puebla en la fecha 10 de la Liga Mexicana. Sí, fue un partido importante. ¿Por qué? Porque hace que Chivas se despegue de la porcentual, por lo menos del último, que era el Puebla, por 5 puntos. Hasta el minuto 71 eran los últimos de la tabla porcentual los candidatos en ese momento a descender y gracias a la victoria los dos goles del Cubo Torres, pues entonces se despegan con 5 puntos del Puebla. Pero tiene más significado más allá de solo este resultado. ¿Por qué? Porque establece los puntos que todos los que están intentando salvarse tienen que sumar en lo que resta del torneo. Básicamente, esto quiere decir que Puebla necesita sumar los 21 puntos en las 7 jornadas restantes. De esta manera, sumando los 21 puntos para todavía hacer que Puebla descienda, Chivas simplemente tiene que sumar 16 puntos, mientras que en Veracruz y Leones Negros solo tendrían que sumar 11 de los 21 disponibles. Si me explico o si establece las metas a las que tienen que llegar en estas 7 jornadas. Además, también queda claro que si Puebla no suma más de 5 puntos en estas 7 jornadas restantes, Chivas podría darse el lujo de perder todos sus partidos. Al igual que Veracruz y Leones Negros solo tendría que sumar 4 puntos. Sumando 4 puntos también se salvarían y descendería al Puebla. Entonces prácticamente establece las metas para todos. ¿Pero qué es lo más lamentable de este partido? El festejo de los de Guadalajara. Honestamente me parece vergonzoso que un equipo grande esté festejando el ser el penúltimo lugar de la tabla porcentual. El haberse salvado de estar en la última posición cuando todavía quedan 7 jornadas. Sí, se establecen metas claras como las que acabo de mencionar en cuanto a puntuación. ¿Pero qué estás festejando? Eres un equipo grande y ya estás festejando el ser el penúltimo de la porcentual. Por Dios, festeja un título, festeja una victoria importante en un partido como este, donde honestamente el único que se salva y el único que podría estar festejando y que ojalá siga festejando es el Cubo Torres, que se está ganando un lugar con los pocos minutos que le dan en Chivas y además se está ganando el respeto en Houston para su llegada en el verano al Daño. Bueno, veremos qué sucede, yo honestamente creo que se va a Puebla, pero ¿ustedes a quién descienden?